¿Qué pasaría si te dijera que los sismos en México son provocados por una fuerza superior? Aquí te contaremos todos los misterios y teorías que pondrán en duda hasta tu existencia. Sean bienvenidos a... Los Misterios de Mán. El misterio de los terremotos en México ha desconcertado a científicos y expertos durante décadas. Algunas personas creen que estos terremotos son el resultado de una antigua maldición que se remonta a la época de los aztecas. Según la leyenda, los dioses aztecas estaban enfadados con la humanidad y decidieron castigar a México con terremotos. La teoría sugiere que los dioses aztecas aún están enfadados y continúan enviando terremotos como una forma de recordarle a la humanidad su ira. Algunos incluso se afirman haber visto misteriosas figuras en el cielo justo antes de que ocurran los terremotos. Lo que respalda aún más esta teoría. El proyecto HAARP es un arma de destrucción masiva empleado como arma militar que puede generar huracanes, sequías, inundaciones y sismos a voluntad. Su objetivo es causar caos y pánico en la población generando un colapso, catástrofe social, temporal o permanente. Para debilitar a los gobiernos y facilitar su control, también se dice que HAARP puede afectar la mente humana, provocando alucinaciones, depresión y violencia. A lo largo de su investigación, descubre secretos oscuros, encuentros cercanos con lo desconocido y una red de engaños que se extiende mucho más allá de lo que imaginas. El proyecto HAARP emite rayos electromagnéticos de alta frecuencia hacia la inósfera, con el objeto de modificar el ambiente climático. También afirman que se han observado luces y sonidos extraños en el cielo, antes y después de los temblores. Además aseguran que hay testimonios de personas que han visto antenas de HAARP en distintas partes del mundo. Así como ocurre en México y sus tres sismos que coinciden el 19 de septiembre. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud de 8.1 provocó daños severos en cientos de edificios en la Ciudad de México y miles de personas perdieron la vida. Pasaron 32 años sin que ningún otro sismo causara muertes y millonarias pérdidas económicas. Hasta el 19 de septiembre del 2017, ocurrió un sismo de magnitud de 7.1. Las autoridades reportaron más de 370 decesos. Algunas personas creen que el proyecto HAARP podría estar detrás del terremoto. El 19 de septiembre del 2022, un sismo de magnitud de 7.6 con epicentro en Michoacán, se sintió con fuerza en la Ciudad de México. El lunes, casi una hora después de que se realizara el simulacro, aunque no hubo reportes de muertes, el sismo causó daños materiales significativos. ¿Quién está detrás de HAARP? Algunos creen que se trata de una alianza entre los Estados Unidos, la OTAN y la ONU, que buscan imponer el nuevo orden mundial. Otros apuntan a una sociedad secreta llamada los Illuminati, que estaría formada por las familias más poderosas y ricas del planeta. ¿Qué hay detrás de los extraños fenómenos que ocurren en el volcán Popocatépetl? Porque se han reportado avistamientos de objetos voladores no identificados con mayor frecuencia en los últimos años. Esta teoría tiene mucha relación con los terremotos que sacuden a México. Una teoría que involucra a seres de otro mundo, que estarían usando al volcán como una base secreta para sus experimentos y planes. Que habría elegido al Popocatépetl por su actividad geotérmica y su aislamiento. Desde allí estarían monitoreando y manipulando la actividad sísmica de la región, provocando los terremotos. Y tú dime, ¿crees que todo el proyecto HAARP nos está manipulando o simplemente son invenciones? Yo soy Mataullido y estos son los Misterios de Mal.